Saludos cordiales amables televidentes de Girón TV y Chávelo TV, un placer estar nuevamente con ustedes en esta nueva jornada informativa correspondiente a hoy lunes 1 de septiembre, bienvenidos a informarnos del acontecer gironense en el semanario Noti Girón, la bienvenida a nuestros compañeros de labores en el área técnica, hacemos extensivo el saludo a quienes nos siguen a través del internet en nuestro portal web www.achiras.net, también en redes sociales de Facebook y Twitter de Achiras, usted puede participar de este espacio en vivo el lunes llamando al teléfono 2275 573 o mediante mensajes de texto al 09 84 88 66 90, con el auspicio de CESACEL, proveedor de internet banda ancha para toda la región, este informativo llega a todo el mundo, una se usen también a cientos de personas que disfrutan de un verdadero servicio de internet banda ancha sin tener que pagar más y con asistencia técnica y oportuna, solicite mayor información en las opciones de Chabelo TV. Hoy en el espacio de entrevista les vamos a presentar el diálogo que mantuvimos el viernes 29 de agosto en este estudio con la viceprefecta encargada de la prefectura en ese entonces, María Cecilia Alvarado, con quien abordamos temas de interés local como es Vialidad, el parque ecoproductivo, producción, riego, entre otros. También hoy nos acompañarán en estos estudios las candidatas a Reina de la Parroquia de la Asunción Torneo Galante, que se desarrollará este sábado desde las 20 horas con motivo de conmemorarse los 162 años de parroquialización de la Asunción. Queremos expresar nuestras condolencias a los familiares y amigos de quien en vida fue señorita Jessica Alexandra Quesada Ramón, fallecida el último fin de semana en Estados Unidos. Paz en su tumba. A este dolor se suman también la centenaria banda de músicos del Cantón Girón y expresan su solidaridad con los familiares de quien en vida fue la señorita Jessica Alexandra Quesada Ramón, en especial a su madre la señora Rocío Ramón. Paz en su tumba. Iniciamos con las informaciones ante la imposibilidad de matricular a jóvenes y señoritas en el octavo año de educación básica o más conocido como primer curso en el colegio Rafael Chico Peña Herrera. Padres de familia pidieron una reunión con autoridades del Distrito de Educación Santa Isabel para conocer detalles. Los representantes expresaron su malestar por la medida. Por su parte, el director distrital explicó que esta programación beneficiará a los educandos en los próximos años. Como padres de familia, la calidad en cada una de las instituciones. No buscamos nada más. No buscamos cerrar instituciones. Buscamos la calidad. Vamos a estar mejor formados. Tenemos la UNAE, la Universidad Nacional de Educación. Vamos a estar en otro nivel, pero no el próximo año. Estaremos en otro nivel dentro de 5, 6, dentro de 10 años. Los niños, ojalá dentro de 10, dentro de 15 años, puedan ser los futuros profesionales de nuestros pueblos. Las futuras autoridades, pero bien formadas. Estamos en un país que queremos, no queremos ya un pasado, queremos un presente y un futuro. Si me han visto al presidente hablar, que era un país primer mundista. Dice que tenemos todo. Tenemos agua, tenemos recursos hídricos, minería, tenemos petróleo. ¿Y qué nos ha pasado? ¿Por qué nos hemos quedado estancados? Tanto tiempo, recalco, me molesta a mí, a mí me molesta como padre de familia. No me siento bien, pero a lo mejor mi hijo se sienta bien después de unos 15, de unos 20 años. Y esa sea la recompensa del sufrimiento de ahora. Todo cambio tiene su resistencia, todo cambio. Si me cambio de casa, me resisto, no sé por qué le quería mi casita, me quería así. Me resisto. Usted habla de calidad de estudio, pero yo creo que los niños que nos acompañan, los niños que están en la escuela 27, que ya están en el bachillerato, no van a tener calidad de estudio porque están con un solo profesor. Y creo que deben tener calidad de estudio con diferentes profesores. Pero no hay cómo hacer esos cambios tan rápidos en las instituciones, porque peor nos molesta. Y no es justo para mí, que al menos mi hija ya no quiere ir a ese colegio. Es un caso que generalmente no sucede, de 10 milas sucede un caso de esos. Ojalá no suceda, le vamos a dar el seguimiento, como ayer me comprometí. De que nuestro colegio, por nacer en el centro del canton, viene a ser sacrificado para que el resto de estudiantes vayan a las otras instituciones. Como dice Edi, es un cronograma que ya está planificado por el Ministerio. Y esto se va a seguir adelante, a seguir en curso la planificación que está estatuida ya por parte del Ministerio de Educación. Yo entiendo por esa parte el malestar, pero también entiéndanos a nosotros que es un nuevo modelo educativo que queremos darles a nuestros niños. Vendrán mejores y más profesores capacitados. Yo digo mejores, porque debe haber alguien más inteligente que nosotros en las universidades. Nosotros ya nos iremos jubilando, hasta este punto nos iremos, pero ojalá vengan los mejores profesionales. Y padres de familia no quisieron expresarse ante las cámaras. El director del plantel sí lo hizo e indicó que por el hecho de haber nacido esta institución educativa en el centro de Girón y carecer de espacio para extenderse, el colegio Rafael Chico Peñerrera tenga que sacrificarse y ceder sus estudiantes a otros planteles, tal como lo ha planificado el Ministerio de Educación. Escuchemos en este instante al licenciado Juan Chasi. Gracias por ver el video. Gracias. 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 El Campo Traviesa 8K que se desarrollará el 4 de octubre. Gracias al auspicio de Laran se sorteará una moto. También a Césacel serán los premios económicos. Vivant también está haciendo su aporte para esta carrera. de la misma forma cooperativa de oro y crédito señores de Girón, el sindicato de cheferes profesionales del Cantón Girón. Mauricios Producciones, la centenaria banda de músicos del Cantón Girón, estará dando la partida a los atletas y también la llegada. Construplan, Girón TV, Achiras, al señor Raúl Inga, Achiras de corazón, y así a múltiples instituciones y varias personas que se están sumando para este gran evento deportivo atlético. El Bomberos 8K 2014 el 4 de octubre. Inscríbase. Son solamente 500 grupos quienes estarán llevándose la camiseta conmemorativa, una camiseta de lujo que ya lo daremos a conocer en los próximos días. Y también les invitamos a ingresar en el sitio web en Facebook que es Bomberos 8K El Campo Traviesa. Ahí va a encontrar más información de esta competencia. Nos vamos en este instante a un espacio publicitario. Enseguida estará la entrevista pregrabada que tenemos con la viceprefecta de la provincia, quien se refirió a varios temas concernientes al Cantón Girón. Y luego de esta primera parte de la entrevista estaremos conociendo a las candidatas a Reina de la Asunción. Ya regresamos. Gracias. 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 Camides Ursa. Gracias. 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 Buenas noches. Gracias. 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 El prefecto. Gracias. Gracias. La prefectura. La prefecta. la prefecta encargada, son 100 días de gestión que se han cumplido ya en esta presente administración. ¿Qué es lo relevante que usted podría destacar durante este periodo? Sí. Yo creo que lo más importante es decir, son 100 días del tercer periodo del prefecto Carrasco y para nosotros ha sido súper importante el momento de planificación que hemos hecho. Llegar a los 100 días con un mapa estratégico claro en donde tenemos definida ya nuestra cancha, digamos así, para saber cómo vamos a trabajar en estos próximos cinco años es bien importante. Hemos clarificado nuestro orgánico funcional, hemos acoplado nuestra institución a los ofrecimientos de campaña, a nuestro plan de gobierno y hoy día tenemos ya la planificación lista que nos permite trabajar y trabajar en la consecución de los objetivos. Hemos identificado 15 políticas públicas que son las políticas prioritarias con las que vamos a trabajar, son 56 programas que están definidos y 76 proyectos que a lo largo de estos años los vamos a desarrollar. Ahí quisiera solamente hacer hincapié que hemos agrupado toda esta planificación en los cinco componentes estratégicos que tiene nuestro concepto madre que es la democracia radical, cómo hacemos que todas nuestras decisiones, nuestras inversiones estén enfocados a hacer de la SUAE un territorio de democracia radical, un territorio en donde la gente tiene oportunidades y además hemos definido la competencia de desarrollo económico como la competencia pilar, motora de nuestro accionar. Entonces todo lo que hacemos en vialidad, todo lo que hacemos en riego y lo que hacemos propiamente en el área de fomento industrial, de desarrollo de MIPIMES, todo está encaminado a lograr que la gente tenga mejores oportunidades laborales, mejores oportunidades de emprender sus propios negocios, de fomentar el agro, de fomentar la vocación territorial de cada uno de los cantones de la SUAE y hacer la provincia de producción que nos habíamos planteado. Ahora para la consecución de los proyectos ustedes planteados de las ofertas en campaña se necesita el recurso y también se necesita en cierta forma la coordinación con otras instancias. Entonces la prefectura de la SUAE con el gobierno no existe unas relaciones buenas que digamos. Así es. ¿Esto trae consecuencias para los proyectos, para los planes que ustedes tienen como prefectura? Por supuesto trae consecuencias porque para nosotros sería mucho mejor y mucho más fácil si tuviésemos el respaldo contundente del gobierno nacional y nosotros siempre decimos no es el respaldo a una persona, no es el respaldo al prefecto o a la vice-prefecta, debería ser el respaldo al pueblo de la SUAE, un pueblo que además creo yo con sobra de merecimientos deberían tener los ojos del gobierno nacional puestos en su desarrollo. Sin embargo de eso no hemos tenido esa posibilidad, nosotros hemos planteado más de una vez nuestra predisposición a un diálogo, un diálogo que tiene una sola condición, tiene que ser un diálogo digno, tiene que ser un diálogo de respeto en donde nosotros como los que más reconocemos la autoridad del presidente de la república, de sus ministros, pero también exigimos que se respete a quien el pueblo Azuayo en votación mayoritaria decidió que sean sus representantes hacia la prefectura, hacia las distintas alcaldías. En el caso de que hacemos nosotros con los gobiernos locales, claramente hoy día hemos estado con el señor alcalde de Girón, hemos estado recorriendo la vía lenta a la Asunción, mirando la mina del ashtre de la que estamos aprovechando ahorita el material ahí, nosotros como los que más respetamos la voluntad del pueblo de Girón que ha designado a un alcalde o unos concejales y entendemos claramente que el mensaje del pueblo de Girón es decir, trabaje con su alcalde y trabaje con su prefecto y estamos haciendo todos los esfuerzos para trabajar, para aunar todas las competencias, hemos conversado con el señor vicealcalde, estamos hablando de la reactivación de mesa de desarrollo económico, es decir, siempre vamos a poder trabajar, a poder aunar esfuerzos. Esto lastimosamente no ocurre con el gobierno central, insisto, a pesar de nuestros esfuerzos y sin embargo de eso nosotros planificamos en base a la realidad. Es decir, sabemos que nuestro presupuesto ahorita es del presupuesto del gobierno provincial de más de 62 millones de dólares, junto con la corporación provincial, con las empresas, nuestra empresa Asfaltar que ya está repuntando, tiene un presupuesto de más de 12 millones y medio de dólares, nuestra empresa Latjubonis que tiene su sede aquí, su planta, aquí en el cantón Girón, nuestra empresa Groasway que la estamos reviviendo, la estamos revitalizando, que tiene un presupuesto de 300 mil dólares para este año 2014, con las empresas nosotros sumamos más de 88 millones de dólares. De eso el gobierno nos da 33 millones de dólares. Y entonces es clarísimo que si bien nos encantaría que el gobierno nos dé más dinero, tampoco nos ponemos con los brazos cruzados y sufrimos. Sabemos que el gobierno nos da lo que la ley le obliga y no siempre ni eso. Podríamos entrar en detalle de lo que nosotros consideramos las reliquidaciones por el precio del barril de petróleo y demás. Pero con lo que el gobierno nos da, más el autogestión, que en nuestro presupuesto es del 44% del monto total de nuestro presupuesto, que logramos gestionar a través de créditos, a través de la tasa solidaria, por ejemplo, a través de iniciativas en donde además aprovechamos y nos damos de la mano con las comunidades. Ahora, señora prefecta, uno de los aspectos que es de atención de la prefectura es vialidad, y en cuanto a vialidad son constantes los reclamos de las comunidades que solicitan atención en su comunicación terrestre. Así es. Y allí una opinión sería más, el ofrecimiento, en campaña conciso 500 millones de dólares para vialidad de la provincia por parte de la candidata oficialista. Y le escuchó al presidente lo que dijo en su última visita. Eso es tristísimo, ¿no? Yo la verdad decía, en la campaña, y cuando usted amablemente nos daba un espacio también en la época electoral y hablábamos sobre este ofrecimiento de los 500 millones, nosotros decíamos y le dijimos a la SUAE, entendemos que si es que el gobierno nacional tiene ese dinero y tiene la disposición de entregar 500 millones para la SUAE, es para la SUAE, no va a ser un cheque a nombre de una candidata, lo decíamos, ¿no? Y creo que la gente entendía, primero, que era una propuesta demagógica, nos parecía un poco extraño que si todas las prefecturas del Ecuador, las 23 prefecturas, 24 prefecturas del Ecuador tienen 700 millones de dólares en presupuesto, sí parecía como poco probable que solo a la SUAE le dieran 500. A pesar de eso, decíamos, ¿será que el dinero viene para el pueblo de la SUAE, viene para las obras en la SUAE, para la vialidad en la SUAE, como ella misma lo decía en campaña? Hace poco tiempo, el presidente de la República, en una visita a la ciudad de Cuenca, en un diálogo con los medios de comunicación, cuando le hacen esta pregunta, él lo que dice es que los 500 millones era la propuesta de su lista, y que como los azuayos no han votado por su lista, entonces, ¿qué? No hay esos recursos. Nosotros hemos insistido y le hemos enviado al señor presidente de la República, le hemos enviado al asambleísta que preside la Comisión de Desarrollo Económico, a las empleadas, al gobernador de la provincia, le hemos enviado un oficio en donde le hemos dicho, no queremos 500 millones, ya sabemos que no nos va a dar, pero nosotros, en este momento, tenemos en proyectos de vialidad y de puentes, proyectos exclusivamente de vialidad y de puentes, listos los estudios para invertir 93 millones de dólares para la provincia. No nos de los 93, sabemos que no tienen la plata. Denos lo que nos deben, denos 25 millones de dólares que es producto de la deuda por la venta de las acciones de las empresas eléctricas, que desde hace fu, está en tapete, nos dijeron que nos iban a comprar, nos dieron informes favorables y hasta este rato no se concreta, y obras que están pendientes, que las ejecutamos por emergencias viales en distintos años, los fenómenos del niño y demás que, como son obras de emergencia, evidentemente no están en nuestro presupuesto, pero ante la necesidad y ante la calamidad, actuamos y después nos son reembolsados. Ustedes han solicitado esto. Hemos solicitado y no tenemos ni siquiera una respuesta. No les respondemos. De la Presidencia de la República no hemos recibido ni siquiera un oficio de contestación. Del Ministerio de Finanzas nos han dicho que lo que tiene que ver con las eléctricas no depende de ellos y que eso se tramitará en la ley del sector eléctrico y que lo que tiene que ver con la deuda por atención en emergencia deberíamos tramitarlo con riesgos. Desde la Secretaría de Gestión de Riesgos tampoco tenemos ninguna novedad y al contrario, cada día siguen abriéndose problemas, siguen dándose inconvenientes y como todos sabemos, los temas de emergencia son de emergencia. Nadie lo presupuesta, nadie lo tiene contemplado y sin embargo exigen de recursos para brindar soluciones reales. Entonces, más allá de eso, ojalá y a eso siempre apelamos, el Gobierno Nacional entienda que los gobiernos autónomos, que los gobiernos municipales, que las juntas parroquiales, que las prefecturas somos los gobiernos que estamos en el día a día con la gente. Ahora conversábamos con el alcalde y justo él coincidía y decíamos cómo la gente llega hacia el municipio, llega hacia la junta parroquial, llega hacia la prefectura. La gente no llega a la Presidencia de la República, la gente no llega a los ministerios. Los temas de agua, los temas de alcantarillado, los temas de la vía, los temas de su sistema de riego, no los resuelve el Gobierno Central. Las cosas del día a día de la gente están en los gobiernos de cercanía, por eso nos llamamos así. Y entonces no deberíamos ser vistos como enemigos o como piedras en el zapato del Gobierno Nacional. Deberíamos ser esos gobiernos que por la incidencia en el territorio somos los encargados de resolver la problemática y por lo tanto necesitamos de recursos que nos permitan cumplir con nuestras competencias a cabalidad. Señora Prefecta, ingresando justo a este tema de vialidad, en cuanto a la vía lenta, la asunción que se firmó el convenio, si no soy mal, en octubre de 2013 para el asfaltado de esta carretera, una duración de un año y medio. Y medio. ¿Cómo avanzan estos trabajos? ¿Existen los recursos para que se concluya y dentro del plazo que se ofreció? Sí, mire, hemos estado y hoy día estuvimos justamente en el recorrido en esa vía, en el primer tramo, por el asunto de la mina del Astre, que fue un pedido del alcalde que pudiéramos venir a inspeccionar y así lo hemos hecho, hemos venido con nuestros técnicos y efectivamente la vial estamos trabajando y el compromiso es concluir evidentemente la obra con todo lo que implica. Ahí estamos hablando de 11 kilómetros total del tramo de la vía que se está interviniendo, incluye 2.300 metros de calles centrales en la parroquia La Asunción. Al momento estamos en un 20% de avance de la obra y lo que esperamos, y eso es lo que hemos acordado hoy día con el señor alcalde y con su equipo técnico, es que podamos aprovechar del material de la mina del Astre que está ahí, que vamos a trabajar igualmente con el sistema de riego lenta San Fernando, que está también dentro de nuestra planificación de riego y vamos a buscar que se proceda con el cierre técnico de la mina como tiene previsto la municipalidad, sin perjuicio de que luego esa mina pueda habilitarse nuevamente por la cantidad de material que tiene aún, que es un material primordial para el trabajo vial no solo desde la prefectura, también desde el municipio y desde las propias parroquias. Nosotros todo lo que es el mantenimiento vial lo hacemos con la tasa solidaria y con las parroquias y una parroquia que tenga la posibilidad de un material cercano se beneficia terriblemente. Para ponerle un ejemplo, el año 2014 el monto de la tasa solidaria para cada parroquia de la provincia de Lasuay es de 62 mil dólares. Con ese valor se podría hacer cuando menos 30 kilómetros de mantenimiento si es que se tiene además la ventaja de contar con material y de optimizar gastos de transporte y con eso pues la vialidad interna de las parroquias puede tener un muy buen mantenimiento. A nosotros nos libera del mantenimiento en lastre, las parroquias con la tasa solidaria lo logran ejecutar, nos ponemos de acuerdo en el aprovechamiento del material y nosotros nos concentramos en lo que es nuestro objetivo que es el asfalto. Cómo logramos que realmente incrementemos los kilómetros de asfalto en nuestro inventario vial y el caso de la vía lenta de la Asunción es una de esas. Necesitamos ya empezar a cambiarle el rostro y pues ojalá y eso es lo que esperamos con el acuerdo que tenemos con el municipio, no paralicemos el trabajo, eso es lo que hemos acordado hoy día con el señor alcalde, le está claro y así nos hemos comprometido en que el proceso de cierre técnico de la mina en ningún momento involucre parar nuestra obra. En el momento que nos complicamos y tenemos que detener los trabajos, ahí sí vamos a entrar en conflicto con nuestro cronograma, con nuestra planificación. ¿Hubo algún momento en que se vio a lo mejor la posibilidad de que ese material no sea utilizado? Bueno, hemos tenido la apertura del señor alcalde, le digo, y realmente con muy buenos ojos esta posibilidad de un diálogo directo que tenemos con el alcalde, que podamos conversar directamente, en este caso yo como prefecta encargada y él como primera autoridad del cantón, nos hemos ido con los técnicos tanto de la municipalidad como de la prefectura y hemos acordado. Ellos tienen el interés de hacer el cierre técnico de acuerdo a su estudio que tienen aprobado y nosotros tenemos el interés de ejecutar la obra sin demora, sin dilaciones y sin que nos torpediemos. Ambas cosas son posibles, solo hay que tener la flexibilidad y el diálogo suficiente, que así como dialogamos el alcalde y yo esta mañana, pues los técnicos también puedan estar en ese permanente diálogo y con esa comprensión. Nosotros entendemos su proceso, pero también ellos tienen que entender el nuestro y esa ha sido la disposición que el alcalde ha dado el día de hoy. No vamos a parar la obra, que esa es finalmente nuestra preocupación y vamos a avanzar. Además nos hemos comprometido y para que los amigos del sistema de riego lenta San Fernando estén tranquilos, estuvo también nuestra directora de riego la mañana de hoy, vamos a realizar una inspección de manera inmediata y vamos a tener una reunión con todos los socios. Otra arteria vial, competencia de la prefectura y que está en estos últimos años prácticamente abandonada y esto a causa de un fenómeno natural que taponó la vía, es la Girón y la Ramada. Sí. Y esto, han existido ofrecimientos del arreglo, del asfaltado y de la apertura en el sector cercano ya al Cantón Nabón, que es la laguna que se formó. Del Curiquín, así es. Mira, ese es un requerimiento y es un interés tanto del Cantón Girón como del Cantón Nabón, pero además es un interés nuestro como prefectura. A nosotros nos parece vital dentro del modelo, además que hemos diseñado dentro de nuestro mapa provincial de desarrollo productivo de la provincia, en donde Girón juega un papel importantísimo con nuestro proyecto de desarrollo industrial del Centro Ecoproductivo, nuestra empresa Latjubones. Para nosotros Girón es una pieza súper clave. Ahí siempre insistimos y yo personalmente he estado siempre diciendo, cuidado, piensen que el Centro Ecoproductivo es un proyecto que es del prefecto y que le beneficia al prefecto. Es un proyecto que es de Girón y que ojalá los gironenses sean los primeros en apropiarse, porque es un proyecto en el que nosotros le tenemos toda una expectativa puesta para transformar radicalmente no solo el Cantón, sino la dinámica industrial de la Cuenca del Jubones. En esa comprensión, la articulación de las dos cuencas, de las dos áreas de la Cuenca del Jubones, Nabón y Oña, y Girón, San Fernando y San Isabel, necesitamos su enlace, su comunicación en temas de desarrollo estratégico y por supuesto también de comunicación permanente de las personas. Esa es una vía que está dentro de nuestras prioridades y que esperamos en el presupuesto del próximo año y ojalá de la mano con tanto la Municipalidad de Nabón como la Municipalidad de Girón, podamos ya avanzar y unir efectivamente los dos cantones y por lo tanto las dos áreas de la Cuenca del Jubones. Es una de las arterias importantísimas que está dentro de nuestra planificación. Para el presupuesto del próximo año. ¿Y si es que se lo diera, se ejecutaría en el 2016? No, bueno, nosotros lo que esperamos, el problema que tenemos ahí son dos puentes, ¿no? Son dos puentes que hay que desarrollar y que eso significa un presupuesto importante. Por eso es que esperamos que ojalá podamos concurrir tanto la Municipalidad de Nabón como la de Girón y nosotros y lograr que esta sea una vía que nos ocupe a todos, ¿no? Nos beneficie a todos y nos ocupe a todos. Y deberíamos ya estar soñando en cómo los cantones se unen además a través del Curiquingue, de la Laguna del Curiquingue y lo que eso simbólicamente debería darse para un potencial turístico, para un potencial detractivo natural también, ¿no? Y en eso estamos. Ojalá, como le digo, nosotros tuviésemos la posibilidad de contar con más recursos. Ojalá el Gobierno Nacional tuviera la sensibilidad de identificar estos proyectos que nosotros los tenemos listos. Ahí hay una variante que se tiene que hacer por el fenómeno de la Laguna propiamente y los dos puentes, que es lo que más presupuesto nos va a requerir. Ojalá, insisto, consigamos el financiamiento completo y sea una realidad el próximo año, ¿no? Que no tengamos que darle más dilaciones. Luego de instantes, luego de conocer a las candidatas a Reina de la Asunción, estaremos con la segunda parte de esta entrevista con la viceprefecta de la SUAI, en la cual dio a conocer sobre el parque ecoproductivo que se pretende emplazar aquí en el Cantón Girón. Mientras tanto, vamos a conocer a las cinco candidatas a Reina de la Parroquia La Asunción. Ellas han tenido la amabilidad de visitarnos y en estos instantes vamos a conocerlas a todas y cada una de ellas. Vamos a enumerar, tenemos a Caterine Narváez, también tenemos a Yadira Chacha, a Daniela Yunga, a Janet Tirado y a Jennifer Rodas. Ellas son las cinco candidatas que estarán este día sábado participando para una de ellas ser la Reina de la Asunción. Vamos a conocer en primer lugar a la primera candidata. Ya vamos luego en estos instantes. Les recordamos que son por los 162 años de parroquialización. Vamos, tenemos ya a la primera candidata en sus pantallas. Muy buenas noches con todos. Yo me llamo Caterine Narváez, represento a la comunidad de Cochaloma. Bueno, desearías... Caterine, el torneo, ¿cuándo se va a desarrollar? La elección de la Reina, ¿cuándo se va a desarrollar? El sábado 7 de septiembre. ¿Sábado 6 de septiembre? 6 de septiembre. ¿A partir de qué hora? Desde las 8 de la noche. En el mercado de la parroquia. Ya la invitación a las personas a que les apoyen y a que asistan a ver. Bueno, les invito a... A que acudan, ¿no? A que asistan. Bueno, ha sido Caterine Narváez, como manifestaba, ella representa a la comunidad de Cochaloma. Vamos inmediatamente a conocer a la siguiente candidata. Va a ser ella misma quien se presente y la tenemos ya en sus pantallas. Buenas noches con todos. Mi nombre es Yadira Chacha. Tengo 15 años y represento a la comunidad de Moisés. Y quiero hacerles una invitación a todos para que esa noche estén todos presentes ahí. Gracias. Muy bien, gracias a Yadira Chacha. Representa a la comunidad de Moisés, nos ha manifestado. Vamos inmediatamente con la siguiente candidata. Se trata de... Muy buenas noches, publicatoria y evidente. Mi nombre es Daniela Yunga. Tengo 16 años. Represento a la comunidad de Rumiloma. Les invito a todos ustedes a las festividades de parroquialización, al torneo galante que se realiza el sábado 6 de septiembre, en el día igual la feria agropecuaria y el domingo a todos ustedes que asistan. Muchas gracias. Muy bien, gracias a Daniela. Representa a la comunidad de Rumiloma. Inmediatamente vamos con la siguiente candidata. Ella es... Muy buenas noches, público televidente. Mi nombre es Janet Tirado. Represento a la comunidad de Santa Rosa. Bueno, el motivo del cual les hablo es para hacerles una cordial invitación al torneo galante que se realizará el sábado 7 de septiembre, a las 8 de la noche, en el mercado de la comunidad de Asunción. La asunción. Sí, gracias. Bueno, agradecemos también a Janet, Janet Tirado. Ella representa a la comunidad de Santa Rosa. Inmediatamente pasamos con la siguiente candidata. Se trata de... Buenas noches, público televidente. Mi nombre es Jennifer Nicole Rodas Gabor. Represento a la comunidad de San José. Les invito a todos ustedes al programa que va a ser la elección de la reina, el 6 de septiembre, en la noche, a las 8. Tenemos la participación también del artista Wilmer Sotomayor. Les invito a todos ustedes para que participen del programa. Gracias. Bien, han sido las cinco candidatas que participan este próximo día, sábado 6 de septiembre, a partir de las 8 de la noche, en el torneo galante, en la cual se estará eligiendo a la reina, a la nueva reina de la parroquia La Asunción. Esto con motivo de los 162 años de parroquialización de esta importante parroquia del Cantón Girón, la más grande, obviamente, del Cantón Girón. Nosotros vamos a despedir a las señoritas, agradecer por su presencia aquí, y esperamos que las personas todas acudan a apoyarles a vivir una verdadera fiesta que se va a tener en los próximos días en la parroquia La Asunción. Dentro de un instante más vamos a conversar también con el presidente de la junta parroquial, quien va a darnos mayores detalles sobre esta festividad. Gracias señoritas, les auguramos éxitos y estaremos por allí el fin de semana para también captar en las cámaras de Girón TV y Chabelo TV para toda la ciudadanía gironense, la ciudadanía de Santa Isabel, las secuencias de estas festividades. Regresamos en un instante con Mauricio Cajamarca. Ahorros. Como socio y propietario de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, su dinero siempre está seguro en su cuenta de ahorros, sin costo de mantenimiento, con las mejores tasas de interés, ganando mayor rentabilidad a plazo fijo y permitiendo depósitos y retiros en cualquier ventanilla de nuestras agencias. Créditos. Obtenga créditos de consumo para cubrir sus necesidades a las tasas y plazos más convenientes. Microcréditos para mejorar su negocio. Créditos del migrante que permitirán cristalizar todos sus proyectos. Construya, repare o remodele su casa con nuestros créditos de vivienda. Crédito emergente, el cual le ayuda a solventar sus necesidades menores de forma inmediata. Servicios adicionales. Realizar transferencias internacionales de dinero mediante RIA, un servicio seguro, confiable y eficiente. Transferir dinero a otra persona del Sistema Financiero Nacional. Acreditación de sueldos directamente en su cuenta de ahorros y realizar pagos de tarjetas de crédito. Pagos al personal de su empresa a través del servicio Pago de Nómina. Acceder a nuestra ventanilla compartida en la ciudad de Cuenca, donde puede realizar sus depósitos, retiros o pagos de créditos. Realizar depósitos en nuestras cuentas de bancos locales para que transfieran a su cuenta en la cooperativa Señor de Girón. Pago del bono de desarrollo humano a nuestros socios y clientes. Pago de giros a nuestros socios y clientes a través de Delgado Travel. Seguro de desgravamen, con seguros del Pichincha y tramitado por Mosmaco Compañía Limitada. Beneficio que cubre la deuda pendiente que el titular de la cuenta mantenga con la cooperativa, al igual que gastos de sepelio. Liberando de responsabilidad a sus familiares y garantes. Acceder a las instalaciones del Salón de Eventos a un precio económico en el Cantón Girón. Canastilla y regalos para las socias y sus bebés recién nacidos y mucho más. Somos una cooperativa de ahorro y crédito comprometida con el desarrollo de sus socios mediante la prestación de servicios financieros oportunos y de calidad. Nuestras agencias en Girón, Cuenca, San Fernando, Paute, La Asunción y San Gerardo cuentan con personal y directivos comprometidos, amables y capaces de enfrentar con honestidad los retos actuales. Incidiendo con responsabilidad en la construcción de un mejor futuro. Cooperativa de ahorro y crédito Señor de Girón. Nuestro mayor compromiso, el desarrollo de nuestros socios. Pon atención a las medidas de prevención. Ante un sismo, si no puede evacuar el lugar, ubíquese en posición fetal al lado de una estructura firme que resista el impacto de los objetos que caen. Forme un ángulo que le permitirá sobrevivir. Si se encuentra caminando por las calles, aléjese de todo lo que pueda caer sobre usted y hacerle daño. Si va manejando, aléjese de puentes o vías elevadas que ante un sismo se tornan peligrosos. Recuerda, la seguridad es responsabilidad de todos. Este es un mensaje de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Señor Mauricio Cajamarca, presidente de la Junta Parroquial de la Asunción, quien nos va a hacer la invitación y dar mayores detalles sobre las festividades venideras este fin de semana. Mauricio, coméntenos cómo se vienen las celebraciones por los 162 años de parroquialización. Un saludo cordial a todos los televidentes de este prestigioso medio de comunicación. Al cumplir 162 años de parroquialización, estamos haciendo una cordial invitación a todos los televidentes que nos acompañen. Hemos preparado un amplio programa para festejar a nuestra parroquia y empezamos el día viernes 5 de septiembre con el primer concurso de dibujo artístico de los símbolos parroquiales, el escudo y la bandera. Esto para fomentar un poquito más lo que, enraizar lo que es nuestros símbolos parroquiales que son creados hace tres años atrás. También en la tarde vamos a tener para toda la niñez y los que nos visiten en el Cerro San Alfonso, el segundo de lo que es a volar cometas en el Cerro San Alfonso. Es un lugar turístico que hemos venido trabajando años anteriores y también para que la gente vaya conociendo este lindo lugar turístico que tenemos en la parroquia. El viernes de la noche también vamos a contar con lo que es el primer festival de la música nacional, donde van a participar algunos artistas de nuestras comunidades. Esperamos la participación de los pobladores que nos ven por este prestigioso medio de comunicación que nos acompañe. El día sábado, como ya se está volviendo una tradición, vamos a realizar lo que es la feria agropecuaria en la mañana. También el concurso de lo que es de los mejores stands. También aquí vamos a tener lo que es el cuy mejor disfrazado, que ya se está haciendo una tradición en la parroquia. También vamos a tener la carrera de cuyes. Y este año también vamos a hacer lo que es el chancho en cebado. ¿Cómo es el chancho en cebado, Mauricio? Bueno, estamos adquiriendo tres chanchos para la categoría de niños, el que le coja el chancho, prácticamente se lleva este animal doméstico para su casa. Igual para los adultos, para femenino y masculino. Entonces, más que nada, enraizando un poquito lo que han sido nuestras tradiciones, cultura, entonces estamos haciendo este evento. También con la organización de productores agropecuarios La Asunción, vamos a hacer el motepillo más grande de la parroquia. Todo esto se está coordinando para que nuestros platos típicos, tradicionales, no se vayan perdiendo. Entonces, todo esto está programado para el día sábado en la mañana y tarde y cerramos con deportes. En la noche tenemos el torneo galante de elección y coronación de nuestra nueva soberana 2014-2015, a la cual esperamos que también nos acompañen. Tenemos la participación de Wilmer Sotomayor, artista invitado. Y festejar de esta manera. El día domingo, el domingo 7 de septiembre, vamos a tener lo que es el desfile, con la participación de autoridades provinciales, cantonales, parroquiales. Vamos a tener este desfile, esperando la participación de todas las comunidades. Hacemos una cordial invitación a participar al desfile. Nos han confirmado algunas comunidades, van a participar con carros alegóricos. Van a encalanar, igual van a haber danzas. Y por la tarde, digamos, en la sesión solemne a partir de la una de la tarde, vamos a tener la una y media de la tarde, vamos a tener la sesión solemne en el mercado parroquial. También justo en esta misma hora vamos a tener en el parque central lo que es deportes de extremos, de lo que es Rolex, de lo que es bicicletas, patinetas, patines. Vamos a tener esto en el parque central. Y por la tarde, una tarde deportiva y en la noche lo que es el baile ya para cerrar las festividades de la parroquia. ¿Cómo ha resultado el encontrar señoritas para que participen en el torneo galante? Suele ser un tanto dificultoso a veces esta actividad. Gracias a la coordinación que tenemos con los representantes de las comunidades, tenemos este año cinco participantes. Realmente es bastante, un poquito duro que nos ayuden en la participación porque implica bastantes gastos. Yo agradecerles a las comunidades que están representando con sus candidatas. Realmente sabemos del esfuerzo que hacen sus familiares y también la comunidad para que estos eventos, que es en honor a nuestra parroquia, se logren dar. Ya. Ahora, la vía de acceso a la Asunción, ¿cómo se encuentra para las personas que van a asistir a estas programaciones? Sí, por la vía de Cooperativa Lenta, Cooperativa Lenta, la vía que se entra por Cooperativa Lenta, Cochaloma-La Asunción, está en mejor estado. Se está trabajando por el tema del asfalto, entonces se encuentra en buen estado. La otra vía de Corazón de Lenta, Santa Rosa-La Asunción, esa se encuentra un poquito en mal estado. Pero por la vía de Cooperativa Lenta tenemos en buen estado para los que nos acompañan en estas festividades. Bueno, las personas que van a asistir y que estamos seguros serán muchas este fin de semana, también va a haber todos los servicios con hacer alimentación, va a haber opciones para que puedan acudir sin ningún inconveniente. Sí, justamente el día sábado en lo que es la Feria Agropecuaria también ya se ha hecho una tradición, lo que es la comida típica, especialmente lo que es el cuyasado. Nos han confirmado también algunas personas que van a participar con lo que es el hornado, también para lo que es pizzas, todo esto vamos a tener. O sea, en cuestión de gastronomía vamos a deleitar con diferentes platos. Hay algunos restaurantes también en la parroquia que prestan comida más variada. Entonces para todos los gustos va a haber lo que es la comida y también diferentes porque participan artesanos de la parroquia, artesanos con lo que mejor saben hacer en nuestras comunidades que a veces son muy novedosos de lo que hacemos. Y a veces no se promociona, entonces este es el día indicado para que nuestros artesanos, nuestra gente salga, igual los productores, los ganaderos salen a exponer su ganado. Entonces es un día de fiesta, realmente las fiestas del 8 de septiembre, que bueno es del 8, pero como siempre nos han pedido las comunidades que lo hagamos en fin de semana. Se están enraizando y esperamos con el apoyo de todas las comunidades, esperamos con el apoyo de ustedes que siempre nos han ayudado a difundir estas festividades, seguirlas haciendo mucho más grande, que nuestra gente salga a rendirle un homenaje a su parroquia y sentirnos orgullosos de nuestra parroquia en donde nos ha visto nacer. Bueno, está hecha la invitación, existen varias opciones como para que nadie tenga pretexto de decir que no hay algo como para ir a disfrutar en la Asunción, a más de la belleza del lugar, su clima, su gente, entonces hay varios programas que van a hacer para este fin de semana para que todos acudamos a los festejos. Algo más que acotar, Mauricio, antes de concluir. El consejo es una cordial invitación, reiterarles la invitación, nuestra parroquia, nuestra gente, lo más valioso es nuestra gente que con su amabilidad y todos bienvenidos a nuestra parroquia, esperamos que lo disfruten de la mejor manera nuestras festividades, todos estos eventos, está programada para todos los que nos visitan, para nuestra gente y a disfrutar. Y que viva nuestra parroquia en sus 162 años de parroquialización. Que viva Mauricio y viva la Asunción y estaremos nosotros a través de los medios de comunicación dando a conocer todos los detalles de estas festividades. Vamos a un espacio publicitario, enseguida regresamos con más de Notijiro. La nueva minería se construye con tecnología, Ciencia Trabajo Responsabilidad social En Ecuador se construye la nueva minería. Atención propietarios de vehículos, adquirir llantas de todo tipo y a menor precio si es posible. En Girón abrió sus puertas importadora Cami de Surza, donde usted encuentra amplia variedad de llantas y tubos en las mejores marcas nacionales e importadas. Además, le brindamos asesoría técnica. Aceptamos sus tarjetas de crédito, Diners, Visa, Mastercard. Visítenos en la avenida Girón Pasaje y Eloy Alfaro. Cami de Surza, ahora también con baterías marca Dakar con 18 meses de garantía. La forma más segura de enviar o recibir su dinero desde o hacia cualquier parte del mundo y encomiendas hacia Estados Unidos y España está en Agencia Guayaquil-Ajengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropas, cartas, videos, dicores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbes, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Ajengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Teléfono 2275 862. En Publicidad y Medios tenemos la solución a sus necesidades para promocionar su negocio y servicios. Trabajamos en diseño gráfico, creación de imagen corporativa. Elaboramos afiches, revistas, tarjetas de presentación, hojas volantes con insuperable impresión láser. Full color al instante. Construimos letreros luminosos, gigantografías, excelente calidad y variedad de materiales. Todo lo que usted imagine. En Publicidad y Medios lo convertimos en realidad. Estamos ubicados en Girón, en la calle García Moreno y Arturo Sández. Teléfono 2275 464. El Hospital de Girón continúa prestando los mismos servicios de costumbre y con la predisposición de mejorar su atención, tal como lo aseveraron los usuarios la semana anterior. De allí, el llamado a acudir al mismo atenderse, manifestó el director con respecto al proyecto de recategorización, manifestó que no hay hasta el momento cambio alguno. El director además se refirió que desde este mes se mejorará la entrega de turnos. recreation Humanos Resistional, demà el estatus,иватьó que no hay hasta el momento cambio en general en cada uno de las causaciones de los turistas que miden del Católicos para tener la entrega de turnos, recingido en una �주세요 al respecto del poursución de hoppingando en torno a posibles, conseguir en un talento diseras y cerrarse sus derechos Gates d'OE, pero хочет llegar a su21iva cosas. que tal como no te quiero que me lo hay. Está bien, este es un nuevo acuerdo de su tiempo. Es un lado de la capital o el campo. No se ha tenido más y más práctico, tanto el club que era creer que se ha creer que no se ha creer no se ha creer que no se ha creer, o como el campo, que se ha creer al base de su público. Hay un gran grande, una de las que son... Y si está solo en el tiempo, en su pasaje de contacto, seguro que hay que aclarar que se ha repetido. Y también contamos con el petal, pero tal vez que contamos con el petal, tal vez que contamos con el petal. El petal es el petal, el petal, el petal es el petal, el petal es el petal, el petal, el petal es el petal, el petal es el petal, el petal es el petal. Y también con los entrenamientos que están contando en el petal, obviamente para este petal es el petal. Y si les recorre la batalla, lo que está contigo, y también es el petal. Es el petal es el petal, con el petal, con el petal. El petal es el petal que se ha colocado en el petal, y ahora se va a poner en el petal. Y ahora, se va a poner en el petal. El personal que aquí labora, es el suficiente para atender a la demanda que existe. Pero yo creo que el petal es el petal. El petal es el petal. El petal es el petal es el petal, y el petal es el petal. Pero el petal es el petal es el petal, y el petal es el petal es el petal. Sin embargo, hay algo que manifiestan que se podría mejorar, que es la entrega del turno. Las personas vienen a la madrugada a correr el turno para hacer la gente. El petal es el petal es el petal. En el ámbito físico de la tasa de salud, ¿cómo lo puedes aclarar? En el ámbito físico. El ámbito físico de la tarjetaña, ¿cómo lo puedes aclarar? ¿Cómo lo puedes aclarar? Si teas el ámbito físico, ¿cómo lo puedes aclarar? la verdad que la verdad es que la gente hace menos tiempo. Y el DFPG, el Ministerio de Defensa del Deporte, la verdad es que nos ayuda a la gente a la carretera de Bogotá, la gente se va a pasar de verdad. Ustedes tenemos que ser de la velocidad y de los que nos vamos. Ya estamos viendo la parte de la vida que estamos viendo esta diferencia, ya estamos viendo la creación y estar más en el primer turno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Primero de básica el viernes 5 y el lunes 6 de septiembre iniciarán los estudiantes de inicial 1 y 2. El año lectivo fue inaugurado en el Colegio Ciudad de Girón por parte del director distrital. Aquí el resumen. La Unidad Educativa Temporal Ciudad de Girón les da la más cordial bienvenida a todos ustedes al iniciar este nuevo año lectivo 2014-2015. Espero que iniciemos muy contentos y con la sola meta de estudiar y cumplir con todas las obligaciones que nos compete como estudiantes. Hoy iniciamos el año lectivo o educacional en el Ecuador con el mismo nivel, con los mismos textos, con la misma aspiración de continuar por el sendero del éxito comunitario y personal. El sueño de ustedes, queridos jóvenes, es el mío. La esperanza de la libertad se logra cumpliendo un orden legal, el debido proceso, pero sobre todo necesitamos la ayuda de Taita Dios. Hoy es un día de fiesta para el régimen educativo de Sierra y Amazonía. Hace 10 años era volver a un dolor de cabeza, era volver a unos paros de los maestros. Eso era hace 10 años. Hoy estamos en otro régimen, un régimen socialista donde el ser humano está sobre cualquier cantidad de dinero. Nuestra vida vale más que los bienes. Y eso solamente puede sostener los queridos padres de familia, los estudiantes y los maestros. Vamos por el camino correcto. Nos esperan obstáculos, pero con inteligencia y audacia lo vamos a superar. La valentía y la decisión de la juventud no tiene límites. Y la preparación académica, la experiencia y astucia van de la mano también de los docentes. Les venimos a compartir una buena nueva, una noticia espectacular para el Ministerio de Educación, para nosotros, compañeros maestros. El sistema educativo del país, el día viernes pasado, nos dieron la gran noticia que el sistema ecuatoriano de educación aprobó la norma de calidad ISO 9001. ISO 9001. Instituciones sólo de privilegio, empresas de privilegio, tenían una norma de calidad ISO 9001, una norma de calidad internacional, que hoy el sistema educativo lo tiene. Hoy, como decíamos, tenemos un nuevo país, un nuevo Ecuador. En el sistema educativo hay cambios fundamentales, trascendentales, que van más allá de nuestras propias expectativas. Sí, tenemos otro sistema educativo. Creo que buscamos la calidad. No buscamos cerrar escuelas por cerrar, sino buscamos lo mejor para nuestros hijos, lo mejor para nuestros nietos. Creo que la historia nos va a juzgar para bien. El Colegio Ciudad de Girón, el Cantón Girón, en el sistema educativo, está súper bien. Y quiero felicitarles a mis compañeros del Distrito de Educación, Girón, a Santa Isabel, 01 de 03, porque están en el primer lugar en la provincia, y séptimos a nivel nacional. Fíjense ese gran reto que tengo, también de mantenernos en el primer lugar en el Azuay, y séptimos a nivel del Ecuador. Todo esto con la firme intención de mejorar la calidad educativa, garantizando con ello el avance y el crecimiento de la juventud. En este sentido, compartimos con ustedes que en este año encontrarán docentes nuevos, llenos de energía y profesionalismo para acompañarles en el quehacer educativo, y que han sido seleccionados luego de muchas pruebas. A continuación tenemos un acto simbólico de siembra de un árbol. El señor director distrital coloca en el hoyo la plantita. El padre de familia entrega la pala al estudiante para que a su vez él realice la siembra y proceda a tapar el hoyo y regar. Con respecto al tema de educativos mismo, los padres de familia que tuvieron problemas en la asignación de cupos con sus hijos a las instituciones educativas podrán pedir atención a sus casos a partir del 15 de septiembre en Santa Isabel, dio a conocer el director distrital, Eddie Raez. Son pocos los casos, aseveró. Además dio a conocer los números telefónicos a los cuales se pueden reportar anomalías. Son pocos los casos, aseveró. 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 Gracias. Gracias. Continuamos con más informaciones y hoy también iniciaron las clases en la unidad educativa especial del Cantón Girón. Agradecemos al personal docente por la invitación realizada a este medio para asistir al evento. Les hemos preparado un informe al respecto. Gracias. 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 Ahora, señora prefecta, el otro tema que involucra la prefectura y que lleva adelante este proyecto y que han surgido muchos inconvenientes para avanzar es el tema del parque ecoproductivo. Este proyecto no encuentra piso, no encuentra terreno. ¿Qué es lo que sucede con esta planificación? Mire, yo personalmente he conversado con el señor alcalde, con los señores concejales y ahí sí tengo que reconocer que hemos tenido como dos momentos, ¿no? El momento que todo el proceso de socialización y de trabajo que nosotros hicimos con la administración anterior y que tal vez no fuimos, y lo reconocemos, no fuimos lo suficientemente hábiles, inteligentes, inclusive quizás en reconocer que cuando el 23 de febrero el pueblo de Girón encargaba, decidía un destino con su alcalde, con el alcalde actual, prácticamente volvíamos casi a foja cero en muchas cosas porque la nueva autoridad municipal y sus concejales no habían tenido todo el proceso de información y de socialización que habíamos tenido con la administración anterior. Ahí yo personalmente creo que a lo mejor hemos perdido algo de tiempo de febrero a mayo hasta que se posesione la nueva autoridad, a lo mejor no fuimos hábiles en saber optimizar esos meses y ese trabajo. Con el señor alcalde ya en funciones hemos estado permanentemente trabajando desde el mes de mayo cuando se posesionó, se le ha visitado, se le ha entregado la información, pero no escatimamos esfuerzos en avanzar, en seguir reuniéndonos y hoy día mismo, porque siempre este va a ser un tema de diálogo, de conversación entre las dos instancias, el municipio y la prefectura, hoy día también hemos vuelto a tocar sobre este tema. ¿En qué estamos empeñados en este momento? Tanto la Cámara Provincial como el Consejo Municipal aprobaron ya hace algún rato la integración del consorcio del Centro Ecoproductivo Girón. El consorcio que es lo que empieza ya a darle forma a que se vea que el consorcio, que el Centro Ecoproductivo existe y que es una realidad. Este consorcio tiene que integrarse. Hay un estatuto aprobado y es una obligación legal que tiene tanto la municipalidad cuanto el gobierno provincial de poder integrar. Podríamos caer hasta en conflictos legales si es que no cumplimos con lo que nuestras cámaras provinciales y cantonal en su momento obligaron ya a realizar. Pero el inconveniente de este proyecto no viene desde el 23 de febrero, como usted lo indica, a la fecha, sino desde antes, cuando estaba en funciones el anterior alcalde, Jorge Duque, cuando se hizo la presentación y algo que también ha llamado la atención de las personas es ciertas contradicciones en cuanto a lo que se manifestaba municipio, prefectura y la información que llega a la ciudadanía. Entonces esto es lo que ha venido arrastrándose ya, reitero, no solamente desde el 23 de febrero, sino mucho antes. Por eso es que le decía, para nosotros lo más importante en este momento es integrar el consorcio. El estatuto está aprobado, el cuerpo directivo del consorcio tiene una integración de cinco miembros. En esos actualmente el estatuto dice que preside el prefecto de la provincia, el vicepresidente es el alcalde de Girón, dos técnicos de parte de la prefectura y un técnico de parte de la municipalidad. Nosotros le hemos dicho al señor alcalde, no tenemos ningún problema en reformar el estatuto del consorcio y que presida Girón, que presida la alcaldía de Girón, que tenga la presidencia del consorcio. Para nosotros sería fantástico, no tenemos ningún problema en eso. Lo que sí necesitamos es que el consorcio se reúna y que una vez que se reúna justamente se proponga, por ejemplo, la reforma de su estatuto. Nosotros en este momento hemos conseguido, primero, tener los estudios de factibilidad en tres lugares que están aprobados. Segundo, tenemos una cooperación y un convenio suscrito ya con la Cámara de Comercio y se ha conformado un fideicomiso que es SOFEN, en donde está el aporte de los industriales que tienen ya interés en empezar a invertir, a trabajar. Tercero, tenemos aprobado el estatuto del consorcio y necesitamos ya ponerle a funcionar. ¿Por qué además insistimos en la integración del consorcio? Una vez que estas cinco personas, el alcalde, el prefecto, los técnicos, empiezan a trabajar, deja de ser un proyecto de la prefectura o de Girón o que se contradicen las versiones de uno de los otros. Lo que le hemos dicho es, alcalde, trabajemos juntos, vayámonos a socializar juntos, resolvamos los problemas, las dudas que la gente todavía pueda persistir, pero ya no lo hagamos solos, porque si no, el municipio puede decir una cosa, la prefectura puede decir otra y puede ser que la gente nos esté entendiendo otra cosa. Resolvamos esos problemas de comunicación trabajando juntos. Ahora, ya asumamos que existe una comprensión entre quienes forman el consorcio, prefectura, alcaldía y los otros representantes. Pero el problema principal que se da es el espacio físico, en dónde se va a emplazar. En primera instancia se intentó, o se decía en Santa Marianita, luego se intentó por Cachi, ahora en el sector del Pongo. En cada uno de los sitios de donde se va manifestando se podría dar es la población. Entonces, aquí este nuevo actor es el que ha entorpecido a criterio de que no hay terreno donde. Yo le diría, tenemos terreno, tenemos gente que quiere vender. Hay personas que están entusiasmadas y que además entienden el proyecto y saben la envergadura, la magnitud que el proyecto tiene para el desarrollo del cantón. Sí reconocemos que han habido tal vez algunas falencias en una información precisa hacia la gente y a lo mejor se han generado algunas especulaciones. Lo que sí le soy clara es que cada vez que estamos ya más cerca, cada vez que el proyecto va aterrizando ya al negocio inmobiliario, porque finalmente la compra y la venta de terrenos es eso. Yo digo, es natural, es natural que exista estos tira y jala que producen especulación de precios y que hacen que finalmente quien tiene el interés de vender busca obtener el mejor rédito y quien tiene el interés de comprar busca también la mejor opción en cuanto a la viabilidad financiera. No digo que sea bueno, pero digo que es normal. Cuando estamos hablando de negocios inmobiliarios y cuando hay intereses económicos en donde hay un comprador y hay un vendedor, estas tensiones se van a dar. Yo no le tengo miedo a eso, no creo que sea nada raro ni nada que, no sé si es que alguien pensaba que las cosas eran así tan sencillas como de decir, yo le ofrezco 100 y usted dice, no, me está ofreciendo mucho, deme 90 nomás. No son así los negocios y más todavía cuando se trata de suelo, no de terreno. Pero sin descartar el que tengamos que abonar en socialización en un trabajo que para nosotros insistimos, es vital que lo hagamos en conjunto, municipalidad, prefectura, a través del consorcio, a través de esta herramienta legal que tenemos para ir de la mano, para trabajar juntos, que podamos ir superando ya cualquier resquicio que esté poniendo trabas al proyecto. La tragedia sería que el proyecto no se haga. Eso sería desastroso y sería desastroso para el modelo de la provincia, pero sería desastroso para Girón, que es un cantón que tiene tanto para dar, que tiene tantas potencialidades, que se encuentran a vía hacia la conexión con las provincias de la costa, que tiene tantas posibilidades de desarrollo y que parecería ser que no logra despegar, que no logra hacer ese cantón con toda la fortaleza y la vitalidad, con todo su desarrollo que tiene potencialidad para hacerlo. Para nosotros el centro ecoproductivo, insistimos, es vital para Girón, es vital para el desarrollo de la cuenca del Jubones y es vital para la generación de empleo en la provincia. Y nosotros estamos empeñosos en eso, esperamos, en la campaña dijimos, son 18 mil empleos directos los que esperamos con todo el modelo que tenemos pensado y hemos encontrado de parte de la autoridad municipal esa voluntad a dialogar, a dialogar, a entender, a superar. Yo le entiendo al alcalde y el estilo del alcalde es además siempre el trabajar consultivamente con la gente y lo que le hemos dicho es no tenemos ningún problema en eso, solo avancemos juntos. Que esto deje de ser un proyecto del prefecto, de la prefectura y en donde el municipio está de la otra orilla. No, tiene que ser un, es un proyecto conjunto, el consorcio está creado y necesitamos echarlo a andar. ¿Cómo se encuentra en ese momento el proyecto? ¿Cuál es el siguiente paso? Mire, con los estudios de factibilidad listos, con los industriales listos para la inversión, con el consorcio legalmente aprobado, necesitamos, paso uno, integrar el consorcio, el directorio del consorcio. Si es que hay que reformar el estatuto, si les parece que sea el alcalde el que debería presidir o cualquier otro tema que quisieran revisarlo, pues inmediatamente, pero el consorcio se tiene que integrar. Con el consorcio integrado empezamos ya a desmenuzar los estudios en los distintos frentes, no tanto los estudios que tienen que ver, por ejemplo, con viabilidad, es una de las preocupaciones que los señores concejales nos han planteado, la posibilidad, por ejemplo, de un paso lateral, completamente de acuerdo. Hay que empezar a trabajar ya en los temas que son de vialidad específicamente, todo lo que tiene que ver con planificación urbana y lo que la planificación urbana exige, provisión de servicios, agua potable, alcantarillado, temas de cuidado ambiental, ya aterrizar a la planificación urbana en detalle. Hay un plan de desarrollo urbano, de ordenamiento territorial en detalle, ¿no es cierto? Y el otro tema que es ya propiamente de los temas de implantación de las industrias, el reglamento de funcionamiento, la determinación de los polígonos, y lo que para nosotros es bien importante y es que todos los polígonos, o el modelo de polígono que hemos establecido, tiene siempre un área para empresas comunitarias, para empresas locales, para el fomento de empleo propio, ¿no? No es solamente que viene la gran empresa y se implanta en Girón, sino como en ese polígono también hay espacio para emprendimientos propios, para emprendimientos comunitarios, que están además vinculados a la producción de la empresa, para ponerle desde las cosas más sencillas. Viene gente de una industria de lo que sea, esa gente tiene que comer, tiene que haber la provisión de servicios de alimentación para esas personas, tiene que haber la provisión de servicios, yo no sé, de comunicaciones, incluso a lo mejor de vestimenta, pero además si es que una empresa tiene que producir una determinada parte o pieza, ¿no es cierto?, y se puede generar ese emprendimiento con un apoyo local que le permita proveerse de un material, de una materia prima a una industria implantada, se puede hacer. Para nosotros, en el caso de Girón y de la provincia, porque somos una provincia de migrantes y Girón quizás del cantón que más personifica esto, para nosotros hablar de un proyecto que genere tantas plazas de empleo, que genere la posibilidad de inversión local, que genere una esperanza para que quien tiene recursos y está afuera y está todavía mirando diciendo, a ver, yo me regreso pero no sé en qué invertir, un negocio que sea seguro, que me permita tener la fiabilidad de que todo el esfuerzo de tantos años de migrante va a tener sus frutos, pues nosotros creemos que este es un espacio en donde hay muchas cosas positivas que pueden suceder y solo depende ya de nuestra voluntad. Asumamos, perfecta, que existe la voluntad de las personas dueñas de los terrenos, que el consorcio también a lo que planifican lo llevan muy bien. Si las personas desean vender sus terrenos, ¿quién los compra? Ya le digo que tenemos, tenemos gente, es que tenemos gente que quiere vender y tenemos gente que quiere comprar. Hay dos millones de dólares ahorita en el fideicomiso. ¿Quién hace, dicen, terrenos 40, 50, qué sé yo, hectáreas? ¿Quién lo compra ese terreno? El modelo como está establecido ahorita es que los entes públicos, la prefectura, el municipio, hacemos todo el proceso de planificación, determinamos además los usos de suelo, que es una competencia propia del municipio, regulamos todo lo que tenga que ver en materia legal, pero la inversión, la plata para la compra del terreno, lo hace directamente la industria, la empresa que esté interesada en venir acá. No estamos puenteando, ¿no? ¿Por qué no puenteamos? ¿Por qué no hacemos que sea el municipio el que compre y se traslade? Porque lo que no queremos es generar un negocio entre el municipio, la prefectura y los industriales. Hemos preferido que sean los propios industriales los que compren directamente. Sin embargo, de eso, no está descartado y ojalá no tengamos que llegar a eso, ¿no es cierto? Pero eventualmente, si es que logramos, por ejemplo, que un polígono, yo no sé, de 50, de 60 hectáreas, logramos la venta de los beneficiarios. Por ahí hay alguien que no tiene interés en vender o no se anima a vender y que el interés del proyecto y el interés del cantón determine, por ejemplo, una reserva de suelo industrial a través de las herramientas de planificación, una declaratoria de utilidad pública. Esas son herramientas legales que tanto la municipalidad como la prefectura cuentan. Pero ahorita nuestro modelo y nuestro énfasis es una alianza público-privada en donde el municipio y la prefectura trabajan de la mano como gobiernos locales y en donde los industriales ven con buenos ojos un proyecto que ha sido mirado positivamente, no solo en el Ecuador, sino inclusive desde la Unión Europea con los fondos que nos han dado y pues se animan a invertir y a generar desarrollo en este lugar. Se llama Parque Ecoindustrial, además. Es un centro ecoindustrial. Por lo tanto, los temas ambientales para nosotros están en primera línea. Cinturones verdes, tratamiento de aguas residuales, calificación de las industrias para que puedan venir, complementariedad entre las industrias para optimizar los polígonos en el uso de suelo, ventajas y compensaciones ambientales posibles para el cantón. O sea, nosotros estamos pensando y soñando en un cantón que acoge el modelo industrial como eje de su desarrollo, pero no el modelo industrial perverso de la década de los 70, sino un modelo industrial tecnificado, amigable, responsable, legalmente bien instituido, que convive con los otros usos que tiene el cantón, con su zona urbana, con su vocación agrícola, territorial y que logra un desarrollo exponencial. Como digo, muchas cosas pueden ocurrir, pero usted está muy pesimista. Dele una dosis de optimismo al proyecto y verá que lo vamos a lograr, lo vamos a sacar. No, no se pesimista, simplemente pregunto, señora prefecta. Ese es mi trabajo como periodista. Señora prefecta, ¿algo más antes de concluir con esta... No, agradecerles como siempre por el espacio, reiterar nuestro agradecimiento y nuestra voluntad de trabajar, el empeño, la disposición, la consigna que nuestro prefecto tiene, siempre construir una institución que sea siempre cercana y cada vez más cercana con la gente, y en eso estamos, en ese esfuerzo nos encontramos. Han pasado los 100 primeros días del tercer periodo y creo que estamos avanzando según nuestro cronograma y optimistas con lo que se viene, ¿no? Optimistas con las cosas que esperamos alcanzar y en donde Girón es una pieza clave dentro de nuestro modelo. Agradecemos la presencia de la señora prefecta. Vamos nosotros inmediatamente a un espacio publicitario. Estamos de regreso con más informaciones. Con esto nos despedimos, amigas y amigos televidentes, en esta presente emisión. Hemos iniciado con el noticiero correspondiente al 1 de septiembre. Los esperamos el próximo día lunes con las informaciones que se susciten de aquí en adelante. Tengan ustedes muy buenas noches.